Al parecer era tanto el deseo por salir que el destino le jugó una mala pasada a este pobre pingüino, quien aterrizó en el suelo y más encima no pudo ganarle a su compañero, pero lo que sí obtuvo fue algo mucho más importante, la libertad, luego de un mes internados en una clínica veterinaria. Estos pingüinos fueron rescatados hace aproximadamente un mes, de los cuales los tres estaban politraumatizados, con distintos golpes, magulladuras, y fueron rescatados de tres lugares distintos de la región, Coronel, Talcahuano y Tomé. Caminaban, observaban y de a poco se volvían a familiarizar con parte de su entorno, pero este lugar claramente no fue elegido al azar. El roquerío y también la ausencia de visitantes fueron dos grandes factores. Es un lugar solitario, de playa rocosa, y al frente tenemos una de las pingüineras de la región. Eso sí, volver al agua les costó un poco, incluso uno de ellos se declaró en rebeldía y hubo que salir a buscarlo, pero una vez que volvieron al mar no salieron más, y nadaron con rumbo a la pingüinera ubicada al suroeste de San Vicente. ¡Gracias!